Ay no, ay no, siento que me va a dar algo, me va a dar algo, ay en el nombre sea de Dios A ver, ya está, siento que a mi me pica la cabeza niña Un litro de petróleo, tu cállate chamaca, tu cállate Y tu crees, tu crees que yo quiero estar aquí, no, yo tampoco quiero estar aquí Sufriendo con estos bichos Estoy dándole un masajito a mi nietecita, verdad Conchita Ay es que la quiero tanto, que es esto, que es esto, que alguien me explique Hola mis caracolitos, como están En el video de hoy voy a hacer un roleplay de abuelita Como ustedes pueden darse cuenta, traté de parecerme a una abuelita Desde el vestuario, un poco los accesorios y bueno, el cabello Abuelita te quita los biojos Y bueno, consulté con mi abuela precisamente Como en aquellos tiempos, le hacían para sacarle los biojos a los niños O a los adolescentes, inclusive a los jóvenes Recuerda que mi intención con este video, aparte de relajarte También es robarte una sonrisa Y bueno, esto es meramente una actuación No olvides platicarme en la sección de comentarios a ti Como es que te han sacado los biojos Cuando has tenido No sin antes enviar un beso y un abrazo A mi abuelita Que también es una caracolita de corazón Vamos a comenzar Hola comadrita, ¿cómo está? Ay, yo muy bien, muy bien Aquí a punto de coser Sí, sí, sí Que me trae un chisme Espérame, espérame tantito Déjame dejar esto de un lado Que en la escuela de las niñas hay una plaga de piojos Ay, no comadrita No me diga eso Que apenas me lo dijo Y me empieza a picar toda la cabeza Bueno, pero mi conchita es muy limpia Siempre le hago trencitas Estoy segura que a ella no se le van a pegar esos bichos No comadrita Bueno, la dejo, la dejo Porque voy a seguir bordando Sí, de hecho veo que ya ahí viene mi conchita Cuídese mucho Al rato la visito para compartir la tacita de café Ay, esta comadre siempre me trae sus chismes Bueno Hola mi conchita ¿Cómo estás? Ay, ya te estaba esperando Te acabo de hacer unas tortillitas Hechas a mano como a ti te gustan Y unos plátanos fritos así Machacaditos como burritos Sí, bien doraditos Bien doraditos mi conchita Cuando te fue a la escuela ¿Por qué traes esa cara? No me espantes Además Veo que no traes tus trenzas María Concepción ¿Dónde están tus trenzas? No, no, no me digas que tienes piojos Ay, bien me lo dijo mi comadre Bien me lo dijo mi comadre Una plaga de piojos Y yo presumiendo que mi conchita Es una niña muy limpia Y mira tú De cochina Ya traes una plaga de piojos en la cabeza Que no es tu culpa Que no es tu culpa Mijita María Concepción del refugio Que no es tu culpa ¿Por qué te quitaste las trenzas? Con las trenzas nunca se pegan los piojos Ay no Ay no Siento que me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo María Concepción del refugio A ver yo en esta casa no quiero Chamacas piojosas No, no, no Yo no quiero chamacas piojosas Y te voy a quitar los piojos ahora mismo Que te los quite con esto A ver ¿Qué cosa es esto? Líquido para matar piojos No María Concepción del refugio No Yo no te voy a quitar los piojos con esto Esto no sirve Esto no sirve Mijita Además huele a naranja Huele a cítricos No, no Esto es para niñas así Niñas popis Que siempre traen los piojos de la cabeza A ti te los voy a quitar Como se los quitaba A tus tíos A tu madre Cuando eran niños Vas a saber lo que es bueno María Concepción del refugio No, estas cosas yo no las voy a usar No, no Esto no me sirve A mi no me sirve Ahorita mismo nos vamos al patio Porque ni creas Ni creas Que yo estoy tan loca Como para quitarte los piojos Aquí en la sala Al rato va a estar la casa Toda contaminada De piojos De liendras Hasta de pulgas O garrapatas No sé qué tanto Tres en la cabeza Mira, mira, mira Es que nada más veo Como te brincan De un lado para otro Oh no La verdad yo no puedo creer Póngame la cabeza Aquí enfrente Antes Antes los piojos Se sacaban en las piernas Yo ponía al chamaco En mis piernas Con un trapo blanco Y ahí Órale Órale Jalar 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 Pero no Ahorita no puedo No puedo sentarte en mis piernas Así que quiero la cabeza Aquí por favor Rápido niña Rápido A ver tú Bueno, para nada Ve a comprar A la tienda de Don Odilon Un detergente Sí, un detergente Ese sí Con el que lavo la ropa A ver Aquí hay unos quintos Y también pídele a la vecina Por favor No, mejor a mi comadre La vecina es más chismosa Pídele a mi comadre Un litro de petróleo Tú cállate chamaca Tú cállate Sí, un litro de petróleo Y detergente Por favor Órale Pero pícale Pícale Ven, llévate el dinero Ay, mire nada más La niña todavía De que es Puerca Pica, 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 pica Me cuestiona Shh Tu silencio Voy a empezar con esto Ay, en el nombre sea de Dios A ver Ya está, siento que a mí Me pica la cabeza niña A revisar Es que yo no sé Dónde te metes Niña Ay, aquí me va a dar El patatús Me va a dar el infarto Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me explique ¿Qué es esto? Qué asco Yo no había visto Estos bichos tan grandes Ay, es que según pasa el tiempo También estos Estos evolucionan Necesito mi trapo blanco Mi trapo blanco Por favor Este paso del trapo blanco Es indispensable Para ver cuántos bichos Te voy sacando Uy, uy, uy De esta cabezota A ver Vamos a matar este bicho Que está por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Ay, mira, mira, mira Lo que acabo de encontrar aquí Ay, María del Refugio Concepción María del Concepción Como sea que te llames Niña Mira nada más esto Esto qué es Esto parece Parece una garrapata Niña A ver Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Ay, te estoy buscando Qué asco Niña Ay, niña Que te jaló el cabello ¿Quién te manda? ¿Quién te manda A juntarte con Chamacas Piojosas? Ay, mira nada más Ay, mira nada más Ay, ¿y tú crees? ¿Tú crees que yo quiero estar aquí? No, yo tampoco quiero estar aquí Sufriendo con estos bichos Del demonio Mira nada más Mira nada más lo que tenemos aquí Ay, criatura de Dios Ay, este bicho está muy feo Y mira acá tenemos Otro Otro Ay, no, no, no Esto es una desgracia Esto es una plaga Silencio ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué pasó? No, no, no No, este Estoy 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 dándole un masajito A mi nietecita ¿Verdad, Conchita? Ay, es que la quiero tanto Se esfuerza en la escuela Comadrita Sí, sí, sí Es que le duele la cabeza De tanto estudiar Ah, sí, sí Ah, ¿qué? ¿Qué mandé por petróleo a su casa? Sí Oh, ¿y usted me lo trae? Ay, este chamaco No, no, nada Este Sí, mandé a mi otro nietecito A la tienda Sí Gracias, gracias por el petróleo Ahorita se lo doy Oh, sí Es que necesito Lavar el El chiquero Donde están todos Los cochinitos Y lo lavo con petróleo Para que se les salga Toda esa mugre Sí Gracias, comadrita Ahorita se lo devuelvo Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú mira bueno niña, ya te he sacado los más grandes ahora voy a sacar los más chiquitos chiquitos si, si, ya te enredé todas las greñas pero tú te lo has ganado, a ver ahora voy a hacerle con este peine saca piojos saca piojos por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por el amor de Dios por los clavos de la cruz mira nada más esto sigamos bueno niña parece que ya no tienes ninguno para asegurarnos de esto tengo por aquí mi invencible insecticida en agrosol que me trajo este chamaco la encontraste de la otra marca sí, la que es más potente bueno, está bien, esto me va a servir tú te callas a ver, te voy a poner esto en la cabeza no, 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 no te va a arder bueno, al menos eso espero a tus tíos y a tu madre se les pelaba la piel de todo lo que les ponía ay, pero es que solo así yo les podía quitar esa plaga de piojos que tenían en la cabeza silencio aquí, la que sabe soy yo tu abuelita te callas sí, este me va a servir a ver ahora masajito, 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 masajito a ver déjame ver sí, parece que ya se están muriendo todos ahora es turno del infalible petróleo, petróleo, petróleo petróleo, petróleo, petróleo no amiguita, creo que no te voy a poner esto de hecho, creo que fue suficiente con el insecticida que te acabo de echar de lo que si no te salvas es de que te lave el cabello con detergente el detergente mira, es buenísimo para terminar de matar y quitar estos bichos a ver tu chamaco pásame el detergente gracias esto nos va a servir así que vámonos para la pileta que te voy a lavar esta cabezota para que aprendas y ya no te andes contando con gente piojosa órale, para afuera quiero mandar saludos para caracolita 100% para jaffe no se como se pronuncia se escribe j-a-f-e alis un cerna palomares alis muñoz kimberly riquiros yañez anicarime juarez gracias por poner los tiempos del video masaje cerebral envio envio muchos besos y abrazos a mis hermosas gema pinto white y coton cuq 13 coton cuq 13 Sehr down Y mi hermosa Cotton Cook donaron al canal en el video de masaje cerebral Gracias mis niñas, las quiero muchísimo No olvides darle amor a este video por favor si te gustó Con tu like, con tu comentario y compartiéndolo con un amigo al menos uno Por favor mi hijita, por favor te estoy viendo, te estoy viendo si le das apoyo a este video o no Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Y yo te veo muy pronto en un próximo, próximo, hoy, hoy mi rodilla En un próximo video, descansa, no te acuestes tarde chamaca, no te acuestes tarde chamaco Dulces sueños y que Dios te bendiga, bye bye